¿Qué es la ciberseguridad? Para conseguir incrementar el número de personas que se decanten por trabajar en el ámbito de la ciberseguridad, ya sea desde el ámbito técnico, desde el ámbito más humanístico o en el ámbito más metodológico. Y si hacemos un repaso, en estos momentos las mujeres representan aproximadamente un 24% de toda esta fuerza de trabajo de todas estas personas que están trabajando en ciberseguridad. El trabajo de organizaciones como Women for Cyber es el de fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de ciberseguridad a través de acciones de mentorización, de visibilización de las mujeres que están trabajando en este ámbito, intentando que sea una carrera profesional que puedan llegar a desempeñar personas, mujeres que en un momento dado se encuentren en el paro. Y el Council del Women for Cyber, que tenemos el lujo de celebrarlo en esta ocasión en Bilbao, después de París, Berlín y Roma, es un órgano asesor de la Asociación de Women for Cyber y en el que durante este Council vamos a discutir sobre diferentes acciones que pueden llevarse a cabo en este ámbito de la ciberseguridad y para fomentar la participación de las mujeres.